hola a todos amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review donde les comento mis vehículos de colección y ahora les traigo la sexta entrega de la colección maquinaria de construcción y bueno esta vez el turno es para la retroexcavadora new holland e 215 b y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver hasta gran este gran vehículo de construcción una tal como les dije este tipo de máquinas es una excavadora o retro excavadora como quieran decirle o retro también pueden decirle como ustedes quieran como pueden ver es completamente de color amarillo y algún dato que cabe destacar de la marca new holland puede ser que pareciera que fuera de nacionalidad holandesa por el nombre pero no es así en realidad la marca new holland es la marca new holland es norteamericana y no holandesa si bien parece holandesa por el nombre pero bueno como pueden ver es de color amarillo como frecuentemente lo son los vehículos de construcción con gris podemos ver entre sus detalles que su pala su pala puede levantarse y bajar además de tener articulación en esta sección y que la pala la pala inferior se la pala inferior puede claramente claramente puede moverse además la la torreta donde está la cabina de mando puede girar 360 grados también entre sus detalles podemos ver que hay claramente dice new holland ahí hay un hidráulico que es fijo y ahí dice new holland cobelco aquí tiene este cable que d como plástico y aquí atrás dice new holland también ahí pueden ver que dice ese detalle dice el nombre del el nombre de del modelo e 250 de aquí aquí es donde el chofer de la de la máquina se puede subir para operarla y ahí como pueden ver muy muy interesante y hermosa esta retroexcavadora además por otra parte no rueda perfectamente porque bueno está 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 impulsada por orugas y las orugas lamentablemente no giran o sea casi pueden girar pero no giran por completo como los las máquinas con ruedas con la se ve muy duro se ve súper dura la cura la grada Laura se ven muy duras y por eso no gira perfectamente solo en cuando las toco giran pero no piran en la superficie y además vamos a hacer un pequeño comparativo en este caso con la con esta volvo pueden ver que son exactamente del mismo tamaño pero pero por por facilidad esta tiene más levantada la el brazo pero el brazo de ésta está abajo no puede levantarse por completo y bueno y ahora para recomendar este vehículo si alguien desea adquirir este este esta máquina pueden comprarla pueden comprarla en cualquier kiosco acuérdense que la colección está disponible termina hasta llega hasta septiembre si no me equivoco esta colección así que si alguien desea comprar la colección completa pueden comprarla si la quieren completa y se le había y si se habían perdido alguna entrega pueden adquirirla en el persa vio vio y bueno comprenla también en kioscos antes de que se agoten así que yo recomiendo tanto los vehículos como la colección 100% bueno eso ha sido todo espero que le haya gustado no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao